Yo creo que no, espérenme, espérenme, espérenme. A ver, yo lo digo como una polémica, pues, ¿no? Pero yo les diría, ¿están urgidos de que venga el presidente o qué? Están haciendo su tarea ustedes. Eso es muy importante. Lo que sí creo, y eso es muy importante, es que ojalá, si hubiera, que quede claro, colegas, si hubiera en la cabeza de alguien en el gobierno federal la idea de que ese es el proyecto de Calderón y yo no me quiero meter, si hubiera, no solamente me parece infame, sino lamentable. Yo tengo la impresión de que esto va a empezar a tener una nueva dinámica. Yo tengo la impresión de que va a tener una nueva dinámica. Pero yo insistiría, ustedes han dado una batalla, este, una tan dificilísima. Es que veanlo, veanlo con objetividades, veanlo desde fuera, o sea, no, no, no. Dejen de ser juarenses un rato. Y vean qué es lo que se ha hecho. Y se han hecho muchas cosas mucho, muy importantes. Pero, yo te diría, este, ha estado cubriendo el gobierno federal aquí. El gobierno federal está a las vivas. Ha estado viniendo Campa. Voy a ver, tengo la impresión de que ha venido el subsecretario, otro subsecretario. Han estado aquí. Lo que pasa es que, este, entiendo, que si de casualidad estuvieran escatimando la visita, porque resulta que era el proyecto de Calderón, yo nomás les digo que el proyecto de Calderón no era. O sea, Calderón le rompió las manos en la puerta aquí, le dieron la espalda, le dijeron que me iba a hablar con él. Acuérdense de todo lo que pasó. Este, digo, eso yo creo que es importante también ponerlo en la mesa. Pero yo creo que en esto, lo único que podría quedar como una situación para pensar y meditar es, este, va a venir. Lo importante cuando venga es con quién va a hablar. O sea, si cuando venga a hablar con el gobernador y con el presidente municipal, pues es igual que venga, no mejor que vayan ellos a la Ciudad de México. Tiene que hablar con ellos, pero tiene que hablar con estos sectores que hicieron este proceso de transformación, que si bien todavía es precario, está transformándose cotidianamente. Está transformando para bien o para mal. Eso es un asunto, ustedes lo sabrán mejor que uno, pero yo te diría para bien y para mal. Yo te digo, tengo 47 años, ya me hice bien. ¿Qué pasó con el país? Ya nunca se confuso. Creo que está peor. Desde que yo estaba niño, mi mamá batallaba. Y ahora batallamos. Yo, en lo personal, batallo más. ¿Qué pasó con el país? Las reformas, ¿qué? Yo tengo 61 años. Y yo he visto, más que tú por un asunto de edad, no por otra razón. No por otra razón. Yo te diría, cuando tú dices qué pasó con el país, es qué pasó con nosotros. Porque el país es con nosotros. El país no es el presidente. El país somos tú y yo. Lo que te pudo pasar, no pasar. Lo que sí tenemos derecho los ciudadanos, es que nos creen condiciones para hacer las cosas. Y yo creo que el resto es historia de nosotros. Pero hacer las cosas es un asunto que le compete a los ciudadanos. Pero digamos, yo cuando me pregunto, a ver, ¿qué ha pasado en el país en los últimos años? Pues, pues, digo, es muy poco el tiempo que vivimos para las grandes transformaciones. Y es que es muy importante, genera una enorme impotencia. Porque dices, bueno, yo quiero verme bien ahora. Yo cada vez que escucho las nuevas generaciones y vamos a pensar de aquel país a 30 años, pues, perdón, ni madres, piénselo de aquí a mañana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todos los que estamos? Y ese proceso, cuesta mucho trabajo verlo, es muy fácil razonarlo, pero cuando vives en las circunstancias en las que vives, es más grande. Sí, pero déjame... Perdón. Esos sueños que tenés...